¡Adamada tú, voz, voz adamada, amada voz que grita aquí en el pecho! Tú, que martilleas las sienes y enciendes en la piel la ausencia y el letargo. Tú, que iluminas mi vida y alejas los fantasmas llenándolos de luz. Tú, que acunas misterios insondables y muestras los caminos como el agua que canta diseñando senderos que atraviesan la mente, horadando hasta el alma. Tú, que recreas instantes de son y melodía por alcanzar el eco perdido en la galaxia. Tú, que arrastras deseos hasta el mar impasible, envolviendo las rocas con tu espuma dorada, abrazando tus olas corgados precipicios. Tú, que arrastras con tus bríos los cantos de sirenas dormidos en los sueños. Tú, arrollador placer, despertado sin paz, sin calma o sin sentido, en sonoro silencio. Tú, mi desesperado trance en trances presentidos que despiertan el cuerpo sin piedad con tu cuerno de oro reluciente. Oh, tú, voz de mi ser, columnas adamadas que sostienen en mí los dos espacios. Tú, tú, oh, tú, tú, voz que canta y ruge, que ordena, retas y ejecutas. Tú, voz y voces que me cubren y me nacen, me matan y me mueren. En tus brazos me mezo y en tus olas me crezco. A tus bríos me someto y a tu canto me entrego. A ti, voz, pertenezco y en libertad respiro. Oh, alma de mi alma, tú, amada voz, amada siempre amada. Tú que pones manolias en mis manos y las vuelves estrella. Oh, tú, mi adamada voz que en el pecho me estallas.